Bienvenida. Felicidades. Muchas gracias. Hola, bienvenido. Voy a saludar al resto, luego nos vemos. Bienvenido. Lleva esas copas. Gracias. Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Una copa, señor? ¿Qué hay? Mirad, ahí viene Ozan. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, señor Ozan. Hola, señor Ozan. Estás muy guapa. ¿Chala? ¿Ozan? Ahora vuelvo. Bienvenido. Estás guapísima, Chala. Deslumbrante. Me alegro de que te guste, Ozan. Muchas gracias. Antes que nada, te doy mi regalo. Lo he escogido yo mismo. Espero que te guste. Pero si no, también puedes cambiarlo. Lo de escoger regalos no es lo mío. Ozan, no tengo ninguna duda de que habrás escogido lo más bonito. Eso espero. Ozan es precioso. Muchísimas gracias. ¿Te gusta? Me encanta. No me lo voy a quitar durante el resto de mi vida y ahora puedes ponérmelo Ozan. Está bien, por supuesto. Ozan es un regalo muy bonito. Y te quedará muy bien. Ven. ¿Qué tal? ¿Me queda bien? Muy bien. ¿Te gusta? Me encanta, de verdad. Gracias por venir. Chala, guapa. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ozan, ahora vuelvo. No sabía que no nos veíamos. Vaya, Ozan. Señor. Señor, Ozan. Bienvenido. Gracias, señor. ¿Qué estoy diciendo? Menudo lío tengo. Feliz cumpleaños, amigo. Oh, que hoy es mi cumpleaños. Cierto. Bueno, ¿cómo te sientes siendo un extraño en tu propia casa? Dime. No me hagas hablar. Es diferente. Parezco un turista entre tanta gente. Vaya. Lo segundo peor que puede pasar en una fiesta. Pero si me dijeron que solo tenían uno. A mí me dijeron lo mismo. Deberíamos ser rico. Yo creo que una de nosotras debería cambiarse el vestido. Muy bien. Vamos, hazlo tú. No, yo no puedo porque vivo muy lejos de aquí. Los zapatos son distintos, al menos. Es el mismo, ¿no? Vale, está bien. Deberíamos separarnos. Una por allí y otra por allá. Y te digo algo más. Yo me voy. Vale, vale, vale. Vete. Semin. Pero ayer, a ti te queda mejor. Adem, no me hagas enfadar en este momento. Voy a matar al tío de la tienda. Por supuesto. Vale, si esto es lo segundo peor que puede pasar en una fiesta, ¿qué es lo primero? Bueno, pues es que no venga la persona a la que más quieres ver. Gracias. Gracias. Casi todos han venido al final, ¿no? Casi todos. Tengo la sensación de que aún falta alguien. Normal. Faltan algunos. Esra no va a venir, me lo ha dicho. ¿No? ¿Y eso? Ni idea. No me lo ha dicho. Oh, Esra está ahí. Badia. Hola. Es Ra. Bienvenida. Gracias. Hola, Chala. Oh, Es Ra. Bienvenida. Gracias. Pero qué guapa estás. Vaya, muchas gracias. Tú estás tan guapa como de costumbre. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Te deseo un año lleno de felicidad. Espero que firmes todos tus logros de este año con este bolígrafo. Es un pequeño detalle. Muchísimas gracias. Me parece un detalle muy elegante. Gracias de nuevo. Disfruta de la fiesta. Muchas gracias. Es Ra. Hola. Hola. Hola, Musa. Hola. Hola, señor Osan. Hola. Qué guapa paz, Es Ra. Muchísimas gracias, Chinar. Ojalá todo el mundo fuera tan atento y amable como lo eres tú. ¿Tienes sed? Te acompaño a tomar algo. Como soy tan atento y amable, no me cuesta nada. Claro. ¿Sabes? Creo que ya entiendo la película de la que me hablabas. Calla. Musa, calla. Osan, ¿qué tal te va? Bien, ¿y a ti? También, también. Gracias. ¡Paradme! ¡Paradme! ¡Eran! ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Primero, primero échale un vistazo a calle. Y ahora mira a Feraye. ¿En serio? Sí. ¿Se han empadado? Sí. Es que eso es lo peor que le puede pasar a una mujer. Cierto. ¡Ay, pobrecilla! ¿Y ahora qué? ¿Van las dos por separado? Claro, míralas. Ay, Chinar, escúchame. Vaya fiesta tan bonita, organizado. Chala, qué sitio más grande. Y la comida es fantástica. ¿Sabes qué hacemos en mi cumpleaños? Es un clásico. Mi madre hacía una tarta enorme. Mi hermano se la come y le acaba doliendo la barriga y bla, bla, bla. Seguro que la tarta está muy rica. Yo haría lo mismo que tu hermano. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Es hoy. Uf, Chinar, di algo en serio por una vez. Es verdad. Ah, por cierto, ¿dónde está el baño? El baño está ahí, pero no vayas a ese que está lleno de gente. Ve arriba y a la derecha verás otro. Ahí no habrá nadie, seguro. Chinar, ¿te conoces la casa muy bien? No. A ver, no la conozco. Solo he estado buscando el baño. En la oficina te ocurrió lo mismo. Sí. Muchas gracias. Disculpadme.